Los conductores del programa repitieron las imágenes de la caída de Luciana Fuste a pedido del público, así como las reacciones de los guerreros y combatientes. La novia de Patricio Parodi no imaginó que terminaría de cara al impactar contra la piscina. Para tranquilidad de todos, la candidata al Miss Perú 2023 no sufrió ninguna lesión en la cara. ¡Suscríbete al canal!